Cuando tú llegaste a mí, cambió mi vida y jamás pensé olvidar tu gran amor Bello sueño, de lución, porjo a mi mente Ya por siempre tú tendrás mi corazón A tu lado todo el luz que me ilumina Es tu imagen la razón de desistir Si siempre es chica, solo yo podré ofrecerte Si tu vida sigue junto a mí Si siempre es chica, solo yo podré ofrecerte Cuando tú llegaste a mí, cambió mi vida Y jamás pensé olvidar tu gran amor Bello sueño, de lución, porjo a mi mente Ya por siempre tú tendrás mi corazón A tu lado todo el luz que me ilumina Es tu imagen la razón de desistir Si siempre es chica, solo yo podré ofrecerte Si tu vida sigue junto a mí Si tu vida sigue junto a mí No, 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 no No, 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 no y no, no, no A tu lado todo el mundo Gracias.